Hoy nos reunimos para una jornada más en lo que tiene que ver con la intervención de la policía comunitaria a través de las mesas de convivencia y en un proceso que se lleva acá en Tacuarembó, que ha sido un referente en lo cual, siguiendo el alineamiento del Ministerio Interior y del nuevo comando del DINASLA en la persona de Fabián Rosano, que es el director nacional que está a mi lado el cual les va a presentar y les va a explicar cuál es la dinámica de esta jornada Porque esta jornada en realidad está respondiendo a lo que nosotros venimos haciendo ya desde hace un año que se creó lo que en su momento era la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida y que a partir del 1 de enero de este año para darle un nombre más, que se identifique más con la función pasó a denominarse Dirección Nacional de Medidas Alternativas Nosotros tenemos la responsabilidad, según lo previsto por la ley de trabajar todo lo que son arrestos y prisiones domiciliarias esto incluye control con tobilleras o control presencial por parte de móviles que van a los domicilios y por otro lado tenemos una parte muy importante que es la relacionada con las tareas comunitarias y con la intervención a nivel social que es la que nosotros nos trajo a hacer una jornada aquí con la Jefatura de Policía de Tacuarembó sobre todo, que me parece que es un punto importante para destacar es que nosotros encontramos un modelo de gestión de las tareas comunitarias, de las medidas alternativas que realmente responde a los lineamientos y a lo que debe ser el cumplimiento de una tarea comunitaria lamentablemente a veces cuando hablamos de seguridad no tienen tan buena fama o digamos las medidas alternativas porque no se conoce específicamente qué implica y para nosotros es muy importante porque justamente es una política en la que el Ministerio del Interior se encuentra embarcada por eso también la creación de esta Dirección Nacional nosotros venimos a generar un cambio en lo que es la estructura del Instituto Nacional de Rehabilitación por un lado están las penas de prisión donde están las cárceles donde tenemos más de 15.500 personas privadas de libertad pero por otro lado tenemos unas 11.000 medidas alternativas que están vigentes a la fecha y que muchas de esas se relacionan con tareas comunitarias y cuando hablamos de tareas comunitarias a veces no se entiende muy claro o cuál es la intención de esas tareas y cuál es el impacto que tiene en la persona como nosotros siempre decimos las medidas alternativas claramente no son para todos no todos los delitos pueden ser sujetas al beneficio de medida alternativa a la prisión pero sí un gran porcentaje delitos leves personas primarias que no entraron si bien están coqueteando con el delito no entraron en el sistema de la delincuencia y que estamos a tiempo de evitar ese ingreso a un sistema penitenciario que ya de por sí sabemos que está colapsado en cuanto a población y hacinamiento y que tanto se está trabajando para corregir esta situación y ahí aparece un modelo que es el que toma a la policía comunitaria orientada a problemas de la jefatura de policía de Tacuarembó que empieza a ser un trabajo de interinstitucionalidad nosotros lo que observamos con muy buenos ojos es que la ejecución de las medidas alternativas no se trata simplemente de verla como una tarea que no tiene sentido que no tiene utilidad y que casi de cierta manera termina siendo un castigo para la persona nosotros creemos y entendemos a las medidas alternativas como algo mucho más integral y la seguridad también es integral en ese sentido es decir, la medida alternativa debe ir acompañada de una devolución del daño causado de una devolución a la sociedad de un hábito de trabajo de un aceptar la responsabilidad y devolverle a la sociedad y demostrarle a la justicia que hizo bien en no mandarla a la cárcel para eso en este departamento la policía comunitaria con un modelo muy acertado de gestión empezó a trabajar con las comisiones vecinales con organizaciones civiles con las propias organizaciones municipales y sobre todo grupos de vecinos para que fueran los propios vecinos y la propia población del departamento la que le dijera cuáles son las necesidades dónde están las dudas en cuanto a seguridad las necesidades que tienen en qué puede aportar una medida una persona que está con medidas alternativas y eso está dando muchos resultados se arman cuadrillas en conjunto también con las brigadas de acción solidaria que tiene la cárcel también del departamento se empiezan a trabajar en equipos y en grupos que están siendo derivadas y que empiezan a ser trabajadas por la policía comunitaria en este caso con los propios vecinos y ellos definen cuál es la tarea que estas personas que fueron formalizadas y que la justicia entendió que tenía que ser una medida alternativa puede ayudar una plaza una escuela la propia calle un baldío podar una zona que puede ser insegura todo eso hace a que tengamos una respuesta muy positiva de la sociedad en este caso la jefatura entendió que es por policía comunitaria de hecho varias jefaturas están en esta línea y esta jornada de hoy por eso les presentaba esto tiene que ver con eso nosotros estamos trabajando fuertemente con la jefatura de policía de Rivera con la jefatura de policía de Artiga la jefatura de policía de San José que están entendiendo que este modelo termina siendo mucho más eficiente que se vea la medida alternativa como mucho más efectiva que se ve que hay una devolución a la sociedad y sobre todo la persona que comete delito pasa a ser real responsable de lo que va a ser su futuro si elegir el camino del trabajo del colaborar con la sociedad de ser un miembro más de la sociedad o seguir la vida dentro de lo que es de la delincuencia que es lo que nosotros con este trabajo tratamos de evitar por eso reconocemos el trabajo de la jefatura y valoramos muchísimo como modelo a seguir como buena práctica y de ahí nuestro interés en compartirlo con distintas jefaturas que encontrarán en su territorio cuál es la estructura qué área va a responder va a trabajar pero sí con esa misma meta de un cumplimiento efectivo de las medidas alternativas que realmente beneficie a la sociedad al contexto y que haga que por lo menos ese delito el daño que ese delito se causó por lo menos se vea disminuido por el trabajo de estas personas que están cumpliendo la tarea desde el dojo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.